Bueno, aquí tenemos a este precioso, precioso prospecto asemental, un becerro muy joven, producto de transferencia de embrión, el ex hijo de Prodigy, L2, con una vaca French Connection con Oasis, una de nuestras mejores donadoras, tremendo prospecto asemental, color rojo, cereza, bonitos testículos, bonitas piernas, va a ser un prospecto asemental muy completo, como lo pueden ver, con muy bonita cabeza, muy bonita inserción de cola, muy buenos lomos, muy bien aplomado, con un ombligo perfecto, con tremendo ángulo, él es el 268 diagonal 1, son becerros muy muy jóvenes, pues este es el trabajo de nuestros embriones, y está a su disposición. Canales Beatmaster, muchas gracias. ¡Gracias!